En el fondo de la mar de lina está la gistana que quiero yo En el fondo de la mar de lina está la gistana que quiero yo Oh oh oh, maquino la vea, oh oh, maquino la vea, oh oh, maquino la vea, yo yo Oh oh, maquino la vea, 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 maquina, maquina, maquino la vea, oh oh, 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 maquino la ve Un fuerte abrazo para todo mi grupo. Me vais a matar, no puedo más. Si ya no sé qué cantar, ya no sé qué cantar. Tú no querías que te sacaba el mundo de las cosas que tú no querías. Te se va la vida y tú no te vas. Que poquito a poco te vas muriéndote. Ali, 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 Ali se la llevó. Ali, Ali, Ali se la llevó. Ali, 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 Ali se la llevó. Ali, Ali, Ali se la llevó. Ali, Ali, Ali se la llevó. Esa gitan hasta loca. Esa gitan hasta loca. Que quiero que me la den, tampoco a mi cabellota Colora y colorá, colorá y colorá Colora y colorá, tu te pones colorá Ay, colorá y colorá, colorá y colorá Colora y colorá, tu te pones colorá Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Que será la ita, turuay, turuay, aseha Que hita, hita, que hita Turuay, turuay, aseha Papáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Muchas gracias, campanillada. Hasta la próxima, ¿vale? Muchas gracias.